novena por la visitación noveno día glorifica mi alma al señor y mi espíritu se regocijó en dios mi salvador por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acto de constricción onipotente y sepiterno dios cuya grandeza no cabe en los cielos y ante cuya majestad tiemblan de pavor las postestades y se humillan los altos serafines qué deberé yo hacer en vuestra divina presencia cuando no sólo soy un vil y asqueroso gusanillo de la tierra sino además un pecador abominable que tantas veces he provocado vuestra justicia con mis innumerables culpas y enormes delitos pero a dios y señor mío yo sé que la grandeza de vuestra bondad igual a la grandeza de vuestro ser y que si mis pecados piden venganza y castigo la sangre preciosísima de vuestro divino hijo clama perdón y misericordia para este miserable perdonadme pues o padre eterno por la pasión y muerte de vuestro unigénito en quien tenéis todas vuestras complacencias mirarle muriendo en una cruz por satisfacer los derechos de vuestra justicia atended a los sentimientos de su sagrado corazón que vos sólo comprendéis y en vista de una víctima tan inocente tan santa y tan pura soltad el azote con que merecí ser castigado y dadme el ósculo de vuestra paz que me restituya vuestra amistad y gracia en la cual deseo vivir y morir para ir a alabar eternamente vuestras misericordias en el cielo así os lo ruego por los méritos de mi redentor jesucristo que contigo y el espíritu santo vivir reina por los siglos de los siglos amén oración para todos los días o madre santísima de la luz virgen la más amable dulce tierna y benévola que ha salido de las manos del creador para consuelo amparo y bien de todos los mortales nosotros os alabamos bendecimos y tributamos el justo homenaje de las más rendidas gracias por la dignación que habéis tenido de regalar a esta ciudad vuestra soberana imagen bendita por esa vuestra misma mano que con tan blando afecto acarició el niño jesús en el pesebre y con tan dolorosa compasión tocó sus llagas cuando fue bajado de la cruz y puesto en vuestro regazo al mismo tiempo benignísima señora os agradecemos en lo íntimo del alma el que hayáis escogido para hacernos este rico presente el mismo día en que nuestra madre la santa iglesia celebra vuestra visitación a vuestra prima santa isabel en lo cual entendieron nuestros padres y hemos experimentado constantemente sus hijos que veníais a dispensarnos singulares favores como los derramastes a manos llenas en aquella ciudad de judá con tan plausible motivo os consagramos este novenario en el cual queremos refrescar la memoria de vuestras liberalidades para perpetuo testimonio de ellas a las futuras generaciones e impetrar de vuestra bondad inagotable la gracia de que a la hora de nuestra muerte nos hagáis una visita para entregar nuestra alma en vuestras maternales manos así os lo suplicamos por el divino niño que tan graciosamente sostenéis en vuestro brazo izquierdo amén noveno día de la novena oh madre santísima de la luz vos coronasteis vuestra visita a santa isabel con un cántico tan divino que sólo vuestros labios fueron dignos de entonarlo como pues nos atreveríamos a pronunciarlo si no es porque sabemos que una madre gusta de que su hijo repita cuando se abalbuceando las palabras que ella le dicta concédenos por tanto altísima señora que primero purifiquen los serafines nuestra lengua con su sagrado fuego para decir pues después con toda la efusión de nuestra alma glorifica mi alma al señor y mi espíritu se regocijó en dios mi salvador porque miró la bajeza de su esclava pues ya desde ahora me llamarán bienaventurada a todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas el que es todopoderoso y santo en nombre de él y su misericordia de generación en generación sobre los que temen le temen hizo valentía con su brazo esparció a los soberbios del pensamiento en su corazón destronó a los poderosos y ensalzó a los humildes hinchó de bien a los hambrientos y a los ricos dejó vacío recibí a israel su siervo acordándose de su misericordia así como habló a nuestros padres habrán y a su descendencia por los siglos de los siglos o maría por amor de la sabiduría eterna que eso inspiró estas palabras dignados visitarnos a la hora de nuestra muerte y recibir en vuestras manos nuestro espíritu se hace la petición y después se rezan tres ave marías en esta forma dios te salve maría santísima poderosísima hija de dios padre virgen purísima antes del parto dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén o madre de la luz virgen maría ahuyenta de tu pueblo la elegía dios te salve maría santísima dignísima madre de dios hijo virgen purísima en el parto dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén o madre de la luz virgen maría asistirme piadosa en mi agonía dios te salve maría santísima castísima esposa de dios espíritu santo virgen purísima después del parto dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén o madre de la luz virgen maría que se salve por vos el alma mía oración final o madre santísima de la luz y dulcísima madre nuestra el número de los favores gracias y dones que os debemos excede a cuanto puede retener nuestra memoria a cuanto se ha consignado en los anales de este pueblo a todo en fin cuanto puede expresar nuestra torpe lengua y sólo está escrito en vuestro amantísimo corazón y en el de vuestro divino hijo ojalá os hubiéramos correspondido cada una de vuestras finezas con el amor y gratitud que justamente habéis merecido pero hay para confusión nuestra confesamos que mil y mil veces olvidando vuestras bondades hemos perpetrado tantas culpas iniquidades y crímenes que a veces hemos obligado al dios justo a descargar sobre nosotros el castigo más apenas hemos recibido el primer azote cuando vos enternecida por nuestro llanto os habéis interpuesto entre su majestad y nosotros y con vuestros maternales ruegos habéis desarmado su brazo a madre santísima de la luz nunca nunca por piedad os nos abandonéis porque a merced de quién se quedaría este obispado con quién nos quedaríamos nosotros con quién nuestras familias y nuestros hijos con quien todo este pueblo que tanto habéis amado no señora creemos que no tendréis corazón para abandonarnos porque una madre como vos no puede olvidarse de sus hijos aunque delincuente alcanzarnos pues los sentimientos de una verdadera eficaz penitencia de nuestro pecado enjugad como siempre nuestras lágrimas remediar nuestras necesidades proteged a las personas que celebran vuestro venimiento a esta ciudad cubrirnos a todos con vuestro manto para vivir siempre bajo bajo vuestra protección y dignaos cortar vos misma con vuestras manos el hilo de nuestra vida para entregar en ella nuestra alma a nuestro creador que vive y reina por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo y y y y y